hola maravillosos espectadores de nuestro canal bienvenidos a nuestro canal vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos puedes apoyarnos más haciendo click en el botón de unirse estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las últimas noticias de metoz de mir una de las populares actrices de la última época hizo una llamativa declaración al oponerse a las acusaciones de intervención estética la joven actriz rechazó las alegaciones estéticas diciendo el amor me hace bella y afirmó que su felicidad en la vida privada se refleja en el exterior esta clara declaración de oz de mir tuvo un amplio eco en el mundo de las revistas de metoz de mir dio una respuesta definitiva a las afirmaciones estéticas con un post en su cuenta de las redes sociales la actriz afirmó acepto mi belleza natural y mi edad tal y como son soy aún más bella y feliz con la fuerza del amor la fuente del secreto de mi belleza es el amor y la paz que hay en mí afirmó esta declaración de la joven actriz llegó después de que recientemente aumentaran las especulaciones sobre sus pretensiones estéticas los rumores de que de metoz de mir había cambiado mediante una intervención estética habían creado un amplio debate entre sus fans y los seguidores de la revista la declaración de oz de mir también sacó a relucir un problema social relacionado con los cánones de belleza y la percepción de la belleza natural la actriz afirmó todo el mundo debería tener confianza en sí mismo y aceptar su belleza natural tal y como es en lugar de sucumbir a las presiones externas deberían hacer las paces con la belleza interior subrayó la belleza natural la firme postura de de metoz de mir contra las pretensiones estéticas fue recibida positivamente por sus fans y amantes la comprensión de la belleza natural de la actriz también fue apoyada y apreciada por la generación más joven además de esta declaración la felicidad de de metoz de mir en su vida privada también ocupa la agenda de las revistas la relación de oz de mir en su vida amorosa es seguida con frecuencia por los medios de comunicación y los momentos felices de la actriz con su pareja se reflejan a menudo en la prensa sensacionalista la declaración de de metoz de mir el amor me hace bella también contiene un mensaje que invita a la reflexión sobre el efecto de las relaciones románticas y la felicidad interior en la apariencia esta afirmación de la actriz tiene el potencial de contribuir a una perspectiva más sana de los cánones de belleza entre las jóvenes y las mujeres la respuesta de de metoz de mir a las reivindicaciones estéticas de este modo no sólo defiende su propia autoestima sino que también pretende concienciar a las generaciones más jóvenes sobre la comprensión de la belleza esta firme postura de la actriz encontró un amplio eco no sólo en el mundo de las revistas sino también en toda la sociedad si queridos seguidores hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por seguirnos manténgase en sintonía para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos mantente sano adiós